A veces las personas creen que un deporte de contacto te enseña a ser como una máquina que va a estar como lanzando patadas y siendo como siempre alerta y no sé qué. Y yo creo que lo primero que te enseña la arte marcial es autoestima, como a mirarse, pues a mirarse y quererse, quererse con el cuerpo que tiene, quererse no en el sentido solamente como de amor, de aceptarse, sino de entender el cuerpo como potencial para hacer cosas, lo que sea, para hacer un deporte, para defenderte, para estar más sana, para ser más linda, para lo que tú quieras. Y ese proceso, como la disciplina y todo lo que implica los deportes de contacto, yo creo que es un aprendizaje que es súper transversal, que pasa mucho más allá de lo que puede ser un deporte o la competencia. Yo empecé a entrenar hace como cuatro años y medio, casi cinco años. Pensaba que el hacer deporte podía ser como algo que me podía ayudar, como en liberar estrés y todo. Pero por otro lado también el por qué elegí este tipo de deportes, porque me sentía súper insegura en la calle. Yo por mucho que piense como no, yo soy chora, yo no quiero, o tener como una actitud así como de ya, a mí no me va a pasar nada. Igual mi cabeza era como me va a saltar, me va a hacer algo, que late a tomar taxi, a qué hora voy a volver, mejor me quedo, mejor me voy antes. Partí entrenando así como dos días a la semana y después tres porque dejé fútbol, después cuatro, cinco, seis, después tres veces al día y así como... Mira, mi primera pelea fue en enero y el Panamericano lo fue a pelear en octubre. Como el mismo, ni siquiera había pasado un año desde mi primera pelea, entonces yo todo el rato decía así como, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy dando? Juego, en esta cuestión. Y gané, pues, no sé, gané y después volví y gané más cosas y perdí también entre medio. También he perdido un montón de peleas que me han ayudado harto también. Y yo creo que todas esas cosas también han sido súper, son aprendizajes súper bonitos también. Las mujeres durante mucho tiempo hemos tenido que validarnos en espacios universitarios, no solamente desde el estudio, sino también desde lo que ha significado hacer política, que ha sido un espacio que siempre se ha pensado como masculino. Y eso se vio, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, yo entré a estudiar el 2007, no habían mujeres dirigentes estudiantiles, no habían... Era muy difícil también como la voz de las mujeres en las asambleas. Y hoy día vemos que eso es como totalmente contrario. O sea, hoy día se cuestiona incluso el lugar como... O se cuestiona como la voz y el peso que tiene un hombre en una asamblea, un hombre cisgénero sobre todo, respecto como a otras identidades de género, respecto a otras personas. Eso ha sido súper interesante de ver también. Ha permitido romper con esa tradición de que la política sea algo masculino, romper con cosas que antes se naturalizaban, porque el acoso no ocurre ahora. El acoso en la universidad no es un fenómeno nuevo, el abuso sexual tampoco, el machismo dentro del currículum universitario y escolar tampoco es algo nuevo. Y quienes trabajan en cualquier espacio también, por lo que uno piensa, por ejemplo, que ocurre al interior de una universidad, cualquiera sea, porque en todas las universidades ocurre, ocurre también en un call center, ocurre también en el supermercado, porque tiene que ver con esta violencia estructural, que es la violencia patriarcal, que nos enfrenta a nosotras a situaciones de violencia constante. Se cumplió un año desde que asesinaron a Andrea en el liceo en Quinta Normal. No sé si se acuerdan, esta niña de 15 años que pololeaba, entre muchas comillas, con un gallo más grande que finalmente la drogó, la violó y la asesinó. Y eso ha sido una de las cosas más fuertes que me ha tocado vivir a mí, porque me acuerdo que después de eso muchas niñas del liceo me empezaron a pedir talleres. Y yo decía como, no, no, como que mierda de universo, de mundo estamos construyendo, que hay niñas de 14, de 15 años que en vez de preocuparse, no sé, de salir a hueviar, de estudiar, de construir como, no sé, las trayectorias de vida que van a definir a lo mejor su futuro más próximo, están preocupadas de que no las asesinen sus pololos, los guanes que conocen por internet, o no les pase algo saliendo del liceo. Me da mucho miedo por las mujeres de mi vida, me da mucho miedo por mí, me da mucho miedo porque sigan naciendo mujeres en un mundo como este y no cambian las cosas, es difícil escucharlas. Yo también como profe de historia trabajo en temas de derechos humanos y trabajé autoritarismo mucho tiempo y me provoca como una sensación similar, como esta desolación frente a la inhumanidad, como alguien que tiene, en teoría, sentimiento y raciocinio, es capaz de generar ese tipo de cosas en otro ser humano, en una niña, por ejemplo, cuando la violencia es generada por otro familiar o por los padres, en adolescentes, en tu pareja, como un hombre es capaz de generar como ese tipo de sufrimiento en la persona que supuestamente ama o como puede pensar que eso es una forma de amor y como nosotras podemos estar acostumbradas a recibir eso como si fuese una forma de amor, a naturalizarlo de esa forma. Esas cosas como que me abruman, la violencia física ni decirla, las agresiones sexuales, no sé, se me estremece todo de repente cuando escucho historias. Las artes marciales y los deportes de contacto en general son espacios súper patriarcales directamente. Yo lo he visto en mí, lo he visto también en otras compañeras, como un periodo en el que demostráis que estáis ahí porque querías aprender, después tenís que demostrar ahí que no estáis por rica, que no querís como que no vais ni a lucirte, ni a buscar pololo, ni a un montón de cosas que también piensan o que vayas ahí a entrenar con tu pololo. Después de pasar todo eso, recién te empiezan a tratar como un par, si es que. Y ese proceso yo me acuerdo que para mí fue súper complejo, o sea, yo caleta de veces iba a entrenar y decía, ya no voy a venir más, no voy a venir más, no voy a venir más, como que lata, nadie hace sparring conmigo, cuando era como ya elija pareja de sparring, nadie quería hacer sparring conmigo porque qué fue me hacer con una mujer que no le podéis pegar, empezaba a ser muy, como yo, muy pesada y como a pegar muy fuerte, por último para que de picados me pegaran fuerte y poder entrenar como un parpo. Y ahí mi entrenador también fue como un pilar súper fundamental porque me decía como todo el rato así como ya, pero dale, como no importa, o me buscaba espacios donde poder hacer sparring con otras mujeres porque tampoco hay mucho. Ahora ya es más fácil porque cuando yo entrené, me acuerdo que años fui la única o llegaba una, éramos dos a veces, con Aileen, que es una de mis compañeras como de hace más tiempo, pero siempre las mujeres duran poquito entrenando por todas estas cosas que te cuento. Todas las mujeres vivimos violencia, pero las violencias van siendo como súper distintas y yo creo que he dado más de 50 talleres, los que asisten, no sé, 30 mujeres en cada uno, han llegado chicas a tus talleres que no han hablado nada y solo han llorado. Yo he tenido talleres donde ha habido una chica que ha venido a hacer catarsis simplemente y desde que empieza el taller hasta que termina ha llorado, 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 sin decir ni una sola palabra. Y tú decís como chucha, o sea, ¿qué hay detrás de alguien que ni siquiera puede sacar el habla? El otro día fui a hacer un taller con mujeres haitianas y decía como, claro, es la misma violencia que vivimos a lo mejor las mujeres blancas, las mujeres de Santiago, pero cruzada con una hueá diametralmente violenta que es el racismo de este país, el racismo y la pobreza. Generacionalmente te das cuenta que niñas, adolescentes, mujeres jóvenes, adultas, ancianas también, yo también he trabajado con mujeres como adultas mayores y lo mismo, yo digo como chucha, en 100 años seguimos viviendo como una violencia que es transversalmente igual como con distintas manifestaciones, pero transversalmente igual. Si bien en un momento me provocaba mucha angustia que fuesen tan necesarios los talleres, que se abriera, por ejemplo, un taller de autodefensa y se inscribieran 100 mujeres, que hubieran 2.000 mujeres interesadas en Facebook, que pasa que sea una necesidad, pero también digo, ya pues, esa necesidad es una necesidad que igualmente existía y probablemente va a seguir existiendo, pero lo que está cambiando es justamente eso, con nosotras frente a esa violencia y eso me provoca como una esperanza así súper bacana. Es súper raro que en un espacio tan patriarcal como en los deportes de contacto y el kickboxing particularmente, yo haya aprendido como el significado mismo de la palabra sororidad como en competencia. Porque claro, ser sorora con la amiga, con la hermana, es fácil, pero yo me subo a pescarme a combos con otras mujeres. Entonces, comprender también como el respeto frente a otra competidora, el quererse, el después reírse, el si ganaste o perdiste, no importa. Y ahora, por ejemplo, hay muchas mujeres. Ahora yo creo que nos hemos ido ganando ese espacio de manera muy bacán. Ha sido muy bonito, por ejemplo, ver el crecimiento que hemos tenido en los eventos. Pues se nota harto, cada vez hay más mujeres en los eventos. Yo hago un evento que se llama Pelea como mujer. Me acuerdo que la primera vez, al tiro, habían un montón de mujeres que querían participar. Entonces yo creo que esos espacios los hemos ido ganando así de a poco, pero bien firmes también. La Crespita yo creo que también ha hecho un rol súper importante. La Daniela Senjo también en el sur. Como que hay varias mujeres que se han transformado en referentes dentro del deporte de contacto o las artes marciales, que han sido súper importantes también para eso, para que las demás, las que venimos después, podamos pararnos en un terreno un poquito más firme frente a un espacio que está lleno de hombres en todos lados. Nos hemos enfrentado poco o tenemos poca experiencia en espacios de organización, porque nos han echado de estos espacios durante muchos años. Entonces tenemos poca experiencia, por ejemplo, en organización estudiantil, en manejo de toma, en manejo de medios. Eso a las mujeres en general nos falta. Lo hemos aprendido súper rápido, sí. Creo que este año se demostró mucho como el aprendizaje rápido que hemos tenido en eso, pero también el camino que nos falta. También se cometieron muchos errores, también hubo muchos conflictos a nivel interno. Es decidor también de la forma en la que se está viviendo el pensamiento político, donde no hay una línea clara. Ya el feminismo yo creo que si hay algo bueno y hay un aprendizaje como importante que tomar ahí, tiene que ver con las distintas líneas que podemos tener. Y otro que es un feminismo totalmente académico también el que se dio en las universidades. Por muchos intentos que hicieron las cabras de tratar de abrir el espacio hacia otros lados, esa conversación no necesariamente se está dando y eso no es una responsabilidad del feminismo particular, sí del movimiento estudiantil que en el fondo se encierra en algo que no está llegando a todos lados también. Vemos la publicidad constantemente que nos dice que nuestros cuerpos no son aptos para o que no son lo suficientemente delgados o suficientemente fuertes o suficientemente altos, bajos, lo que sea. Eso también lo recibimos caleta en la educación a través de distintos estereotipos, la forma en la que nos acercamos a la educación física en la escuela, la relación con nuestros cuerpos durante la adolescencia y así con un montón de cosas que podríamos enumerar. Entonces estos talleres buscan un poco hacerse cargo de eso antes de que una mujer pueda entrenar artes marciales o deportes de contacto, por ejemplo, si quisiera. Yo estoy convencida y creo que muchas mujeres también están convencidas de lo mismo, de que una mujer que tiene su autoestima bien, que se ama en todas sus diversidades, y en todas nuestras manifestaciones también, que confía en sí misma, es capaz de poner límites y a lo mejor la violencia a la que se va a ver enfrentada es una violencia mucho más circunstancial que esta violencia cotidiana, por ejemplo, de una relación de pareja tóxica, de aguantar, no sé, malos tratos en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Por eso la autoestima es una de las cosas más importantes en el taller. En algún lugar de nosotras hay una vocecita que nos dice weón, tu cuerpo es bacán, tu cuerpo es bonito, tu cuerpo puede hacer cosas, puede correr, puede bailar, puede dibujar, puede cantar, no sé, lo que tú elijas y lo que a ti te haga feliz, en algún momento está eso. Pero a veces es mucho más fuerte esa vocecita que te dice no, en verdad no te sale tan bacán esto, en verdad no podí. Tenís que tratar de silenciar esa vocecita en tu cabeza que constantemente te está diciendo que no puedo. Esto es lo importante, creo yo, el resto viene por añadidura o viene quizás cuando a una mujer se interesa por entrenar y bueno, le gusta y va a entrenar y puede entrenar con hombres, con mujeres, da lo mismo. Pero el autoestima y las lógicas de empoderamiento, el volver a reconstruirte o el empezar a construirte de una forma positiva, eso es autodefensa propiamente tal, pues eso es, ahí está la clave. Yo me dedico como a temas de autoritarismo en Chile y en el cono sur, trabajo lo que fueron las dictaduras y las transiciones. Y una de las cosas que siempre he visto es que cada vez que hay avanzadas como revolucionarias viene siempre una regresión autoritaria muy fuerte. Y creo que está pasando, lo que pasa ahora es un poco eso, ¿cierto? Entre más mujeres salgamos, entre más espacios ocupemos, pareciera ser que nos vamos a tener que cuidar más porque van a haber personas ligadas también a movimientos fascistas, como lo hemos sabido, ¿cierto? Personas que entrenan también, ojo con eso, personas que están ligadas a lugares de artes marciales, que tienen entrenamiento respecto a eso, que van a tener respuestas aún más fuertes, aún más violentas. Entonces, me parece como muy desolador, me parece como muy terrible como saber y tener conciencia de que en el fondo va a haber esa respuesta, pero también me parece que hay que tomárselo con la responsabilidad de estar preparada. Esto es algo que va a ocurrir y ocurre siempre históricamente en los periodos de cambio. Cuando hay cambios, cuando hay cambios estructurales, esos periodos como de ajuste entre gente que cuestiona algo que se ha hecho normalmente y gente que pretende seguir haciéndolo de la misma manera, ese ajuste siempre es violento. Yo creo que no tenemos que esperar que maten a una de nosotras en la calle porque sabemos que nos matan en otras instancias, y que tenemos que empezar a prepararnos para hacer frente también a eso. Hay un camino que recorrer, a mí me queda harto que aprender también, yo estoy estudiando como instructora de deportes de contacto, yo soy cinturón azul recién, me queda un camino por recorrer en eso, un par de años al menos hasta llegar a los grados que me permitirían, por ejemplo, poner una escuela, que es algo que yo sueño también como en un futuro, tener una escuela de artes marciales donde puedan no solamente hacer clases yo, sino otras mujeres también, otras disciplinas, el saber artes marciales o deportes de contacto, el trabajar autodefensa física específicamente, te entrega un montón de otras cosas que tú no ibas a buscar, o sea, tú ibas así como, ya yo quiero aprender un par de técnicas y de repente esto te empieza a entregar una red de mujeres, confianza, autoestima, empoderamiento, tranquilidad, me gustaría que la pelea como mujer también fuese un espacio de encuentro entre mujeres que hacen artes marciales de distinto tipo, nosotros ahora hacemos un campeonato de kickboxing, pero mi sueño algún día es hacerlo en un gimnasio gigante, que haya ring, que haya peleas de muay thai, de taiwondo, que haya tatami, que haya jiu-jitsu, que nos encontremos las mujeres que hacemos marciales en un mismo espacio, y me gustaría eso en una escuela y me gustaría eso en un campeonato, y creo que se podría trabajar algo bacán, a mí me encantaría, por ejemplo, tener algo permanente para trabajar con niñas, aprender más sobre trabajo de género con infancia, con adolescencia, voy a seguir estudiando nomás, pues como la buena perna que soy para seguir aprendiendo y tener más herramientas también en eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!